No deja de mirarme, yo que la vieja se acerca, y no deja de mirarme. Y no deja de mirarme, la misma imagen de siempre, casi que quiera quedarme. La misma imagen de siempre, casi que quiera quedarme. Y no deja de mirarme, y ya se viene pa' mí, y ya se viene pa' mí. ¿Qué más quiero si me quiere y a ti quisiera morir? ¡Viva! ¡Viva su compañía Martín! ¡Viva! Cruzando el arco la vive, siembra campo de esperanza. Siembra campo de esperanza, cruzando el arco la vive. Siembra campo de esperanza, cruzando el arco la vive. Siembra campo de esperanza. Siembra campo de esperanza. las que daron promesas, cumplía por la cansada, las que daron promesas, cumplía por la cansada. Siempre acabo de esperanza, y ya se viene pa' mí, y ya se viene pa' mí, que banquero si me quiere, y aquí quisiera morir. ¡Viva la bifera de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva la morenita! ¡Viva! ¡Viva su pueblo que estuma! ¡Viva la virgen de la caneta! Esa bandera tan brujo, anuncia que está muy cerca. Anuncia que está muy cerca, esa bandera tan brujo, anuncia que está muy cerca. Esa bandera tan brujo, anuncia que está muy cerca. Anuncia que está muy cerca, andando muy despacito, y mi virgen de la cabeza, andando muy despacito, y mi virgen de la cabeza. Anuncia que está muy cerca, y ya se viene pa' mí, y ya se viene pa' mí, que banquero si me quiere, y aquí quisiera morir. ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva la morenita! ¡Viva! ¡Viva su pueblo que anduga! ¡Viva! ¡Viva con lo que nadie puede! ¡Viva! ¡Viva su petroviario matriz! ¡Viva! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva su petroviario matriz! 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 ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la morenita! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la morenita! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cruz! ¡Viva! ¡Viva su Norteamatriz! Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Cada pasito que anduve, me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Cada pasito que anduve, me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. Me llevo el año viviendo cada pasito que anduve. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 lo que no puede parar. No hay nadie que detenga los sentimientos de un pueblo de tan profunda verdad. No hay nadie que detenga lo que no puede parar. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Andúja! ¡Viva! ¡Viva su hermandad matriz! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva!